Estamos en la casa con cotorro y con chamacas Pa' que huacheca es bueno, pinche bola de chacas Andamos tirando barrio con beca que es nuestra placa Andamos trayendo el flow, bien tumbado y gorra pana Siempre andamos rifando y sin pedos con la placa Todo el barrio me conoce cuando rola en Cuernavaca Porque ya en todo Morelo reconocen esta marca Miran esos chavalas hasta donde ya se sacan El estilo es en las letras y en las party los bucanas De todos lados me llaman para ver lo que se arma Va por todas esas jainas que he dejado con las ganas Señor flow es lo que sueñas cuando duermes en tu cama Soy de todas las mujeres y nadie me lo reclama Cuando subo a la tarima toda la banda me aclama Esto es para todo el barrio, no he dejado las parrandas Sigo siendo upper ground, nada más que con más fama Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, en la ranfla low low Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, sin barreras ni stop Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, sonando en el callejón Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, aquí represento yo Me paso por cualquier lado, traigo el cuete en la mano No presumo ser de calle pero siempre ando rolando Conozco la buena vida porque el rap me está dejando Conociendo a grandes compas que me están acomodando Pisteando con diputados hasta con locos del barrio Tengo homies que me aprecian y otros que muerden mi mano Me acostumbro a lo grande porque siempre ando triunfando No le debo nada a nadie, usted puede seguir mamando Que digan lo que sea, los hechos están hablando Elegante con estilo, bien chingón ando sonando Andan encabronados porque los ando pisando El que quiera que se jale, bienvenido a mi barrio Dar un salto pa' lo grande, la neta que ya no tardo Papá yo soy rapero, tu no intento que haga palo Se frustran y me tiran, llevan años estancados Quieren enseñarme a mi y andan todos apagados Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, en la ranfla low low Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, sin barreras ni stop Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, sonando en el callejón Mr. Flow, Mr. Flow, Mr. Flow, aquí represento yo Buster Beats, the producer 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 Buster Beats, the producer